Ya es amor, déjame el dinero, sin explicación, es lo que me quiere, ya es amor, déjame el dinero, como aquí fuera de tu dinero. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Déjame tu miedo con el corazón, es lo que me lleve a estar yo Déjame tu miedo sin explicación Déjame tu miedo con el corazón Déjame tu miedo con el corazón, es lo que me lleve a estar yo Déjame tu miedo con el corazón